Bueno, muchas gracias una vez más por venir a ayudarnos en esta promoción de la carrera. Voy a hablar antes, después si le queda alguna duda, vamos resolviéndolo. La carrera se realiza el sábado 15 de octubre en el Volcán. Cambiamos al día sábado por los pedidos de algunos corredores que nos pidieron si podíamos adelantar la fecha para poder tener un día de descanso antes de comenzar la semana, nos pareció una buena idea. Y este año la carrera se realiza por primera vez un sábado. También el horario lo cambiamos, en vez de a las 9 de la mañana va a ser a las 10 de la mañana, puntual la alargada. Tenemos otra variación más, tenemos el año pasado, todas las carreras hemos tenido 5 y 10 kilómetros, en esta oportunidad hemos subido la cantidad de kilómetros, van a ser 12 y también un poquito la dificultad de la carrera. El circuito lo pueden ver y se puede estudiar, corre el diario 2022, la página en internet, están los dos circuitos. El de 5 kilómetros se mantiene tal cual fue el año pasado, el que tiene una variación. El de 12 kilómetros que cuando lleguen al casino, los corredores tomarán hacia el trapiche, hasta la intersección con la ruta de los puquios, van a agarrar la autopista de los puquios nuevamente, hasta la circunvalación que va a Merlo o al volcán, retoman hacia el volcán, hasta la avenida Pringles nuevamente, ruta 20 y ahí vuelven al hotel. Es decir, no dan dos vueltas, sino que va a ser un circuito nuevo el de 12 kilómetros. No sé, ¿quieren preguntar? Para inscribirse entran a la página que les dije, corre el diario 2022, ahí hay un link donde van a linkear, van al Embraer y ahí tienen para elegir los 5 o los 12 kilómetros. Los 5 kilómetros salen 3.200 pesos y los 12 kilómetros 4.000 pesos. Eso incluye un kit de hidratación, la remera, la pechera y el chip. Nosotros intentamos fidelizar con nuestros clientes la relación, entonces en un momento pensamos en realizar actividades que estén un poquito fuera de lo que hacemos siempre. siempre surgió entre esas ideas, hemos hecho otros eventos también, surgió entre esas ideas la de la maratón, realmente nos gusta la respuesta de la gente, nos gusta la planificación de la carrera y después se mantiene en el tiempo por el pedido de los atletas que ya empiezan a mitad de año generalmente a preguntar si vamos a realizar un año más. Las marcas que nos acompañan también, de hecho la carrera se ha ido superando año tras año en lo que es sponsor y cantidad de atletas, entonces eso nos pone nuevos objetivos como para seguir haciéndola, inclusive tratando de, como siempre digo, de agregar un poquito más, que no sea solo una maratón, sino que el atleta pueda llegar a pasar un día con la familia y entretener al resto de la gente que acompaña a los atletas. Tuvimos varias consultas si sobre el circuito se iba a mantener o no, la verdad que intentamos siempre hacer algo nuevo para darle al atleta un plus y decidimos cambiar el circuito justamente para poder que los atletas, sobre todo los que corrieron los 10K, subirle la dificultad. La verdad que es bastante lo que rodea una maratona, esa hora, hora y media que dura, lleva meses de preparación y sí, obviamente hay que coordinar un montón de actividades, cortar la ruta, las ambulancias y todas las actividades que tenemos post-carrera, la criogénesis que va a estar a cargo del área club, y los foot track, el mismo que el año pasado, los que pudieron ir, que estaban en el predio, van a volver a estar y vamos a realizar el mismo evento. El kit se va a entregar junto con la remera en La Joaquina, aquí mismo, el día viernes 14, entre las 10 de la mañana y las 18 horas. En el kit va a incluir la remera, el chip, la pechera, una pulsera que va a ser para retirar el kit de hidratación una vez terminada la carrera. El año pasado, por el tema que no sabíamos del estatus sanitario que teníamos, hicimos 700 cupos y se agotaron rapidísimo. Calculamos este año que vamos a estar cerca de los mil competidores. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Sí, realmente se está trabajando muy bien. El volcán quiere estos eventos. Siempre hablamos con Pablo que es muy lindo tener estos eventos porque le da otra calidad, ¿no es cierto?, a nuestra localidad. Así que, bueno, trabajando y este nuevo escenario que va a haber es magnífico porque en esa parte donde se va a hacer, que se amplió, en el año 70 más o menos, se corría el TC. Es el TC primero que se corría, así que, bueno, es un lindo circuito, así que, bueno, muy lindo y yo creo que a todos los atletas les va a gustar. Encargamos nosotros la organización del maratón. Puesto de agua va a haber cada 3 kilómetros, 13, 9 y 12. En el 12 aparte va a estar el puesto de la entrega del kit de hidratación, que va a ser una fruta, una barra de cereales y una bebida isotónica. Para nosotros es algo muy bueno porque que se elija el volcán entre otros pueblos es muy lindo, ¿no es cierto?, tener la carrera y, bueno, y sacarla de la ciudad de San Luis y llevarla a la zona serrana significa mucho por todo, ¿no es cierto?, lo que desarrolla el tema de la carrera y del paisaje que tiene la localidad. Así que, bueno, contento porque el volcán se merece tener estos eventos. He estado averiguando gente para hospedar, ¿no es cierto?, y hay algunos que ya han reservado que son gente de otras localidades y que, bueno, eso también fortalece al cabañero, ¿no es cierto?, porque es como que le da una cuotita de inyección de presupuestaria para ello. Estamos trabajando, es más, ahora ya comienza la publicidad en la radio nuestra que tenemos, de que, bueno, concientizar de que cada uno que vaya lleve una bolsita y lo que consuma lo vuelva a traer de vuelta a su lugar para dejar el pueblo limpio como lo tenemos día a día. El tema de la hidratación, en este año vamos a repartir el agua en bolsas, en bolsitas. Entonces, sí, vamos con gente, la organización tiene una logística para después recoger todas las bolsas que queden y dejar el camino y la ruta tal cual estaba. Esta, como decía el señor intendente, tuvimos la posibilidad de estar en ciudad y todas las decisiones que hicimos y descubrimos el volcán fue algo nuevo hasta para nosotros mismos porque se conjugó una carrera donde tenía un circuito, como decir de trail, pero de asfalto, que fue esa combinación lo que gustó mucho a la gente. Y por la cantidad de competidores se va a estar utilizando todo lo que sea en chip descartable. Es importante poner este punto porque si bien la remera va a ser de uso obligatorio, cada corredor va a estar con un número identificatorio. Quiere decir que al momento de la acreditación ya la persona ya tiene asignado un número que no lo puede cambiar porque ya cada chip se asignó a ese número y ese número pertenece a una persona, cosa que automáticamente va a tomar los tiempos. El año pasado, como eran dos vueltas del circuito, se tomaba por vuelta, lo que hace mejora la calidad del tiempo sabiendo que el corredor pasó dos veces por la alfombra que toman los tiempos. Quiere decir esto que en forma inmediata y si el corredor se inscribió bien y si el corredor no cambió su número, el tiempo va a ser inmediatamente un tiempo extraoficial para corroborar en unos minutos y poder premiar qué es lo que queremos hacer porque hay tantos competidores y tantas categorías que sea ágil y precisa la entrega de premio. El día anterior que vamos a estar haciendo la entrega de kit, acá mismo en la Joaquina, a partir de las 10 de la mañana, una vez que nosotros tenemos la planilla, vamos a traer algunas máquinas para corroborar que cada corredor haya puesto sus datos precisos. Muchas veces nos encontramos que ese corredor lo inscribió un amigo, un tío o alguien y le puso mal los datos y por ahí cambia también la categoría. Eso es sumamente importante, traer las máquinas también y estos ordenadores que vos decís para corroborar el tiempo antes de largar que generalmente minimizamos los errores con esos ordenadores. La revista a las 10 de la mañana en punto y cuando llegue el último competidor, no podemos saber la duración, pero una vez que todos los competidores lleguen, tiene un tiempo donde Marcelo con su gente ven los tiempos, corroboran los ganadores por cada categoría. Vamos a tener todas las categorías que la Federación de Atletismo de San Luis nos da porque la Federación avala la carrera, estuvimos trabajando junto con la Presidenta, con Liliana, en la realización del circuito porque realmente los circuitos, digamos, los hacemos en conjunto con los corredores y con la Federación de Atletismo para no cometer errores. Obviamente hasta que vayan viendo, nos pasó la carrera anterior, en las dos o tres primeras semanas se agotaron los cupos. Entonces, tiempo hay casi hasta el día de la carrera, te diría. El tema es que ya vamos bastante bien con el tema de las inscripciones. Apenas salimos a la venta ya teníamos 150, 200 corredores inscriptos y llevábamos dos días. Así que si sigue ese ritmo, yo aconsejaría que se anoten lo más rápidamente posible. Es virtual, es virtual. Sí o sí es por tener que entrar a Levenbrain y elegir tu categoría y ahí quedás registrado. Va a haber ambulancia, vamos a tener personal médico, desfibrilador. Vamos a estar muy atentos a ese tema. Justo veíamos que hubo un par de maratones que tuvieron un par de este tipo de eventos, así que estamos preparados, lo tenemos en cuenta.